Bueno, y a propósito la congresista Marta Chávez dijo desde Arequipa que insistirán en pedir los cambios en el gabinete y la salida de los ministros Figalo, Urresti y Cateriano. Además advirtió que de lo contrario la oposición pedirá la interpelación del gabinete Jara. Si ya nuestros voceros han adelantado esa petición y se está coordinando también por información de nuestros voceros con otros grupos políticos para, en caso de que no se logre esa renuncia, pueda presentarse una moción de censura. Hasta el momento no se logró ninguna censura para ningún ministro porque se requieren 66 votos. Ahora les planteamos la pregunta del día en América Noticias. Ahí la van a tener en pantalla. Si hubiese cambios en el gabinete, ¿qué ministros cree usted que deberían ser reemplazados? Ojo, la pregunta es para ustedes. Así que estamos esperando desde ya sus respuestas a través de Facebook, Twitter y nuestra página web.